¿Dónde ha llegado? La composición, la técnica, la habilidad de un final, pero en este momento tomar una pequeña pausa, una mitad de pico y ponerlo en un plato para Lionel Messi Su primer gol, desde que llegue a Lionel Messi Partido liquidado, 3 a 1 a los 73 minutos del segundo tiempo Es todo el desastre Inter-Miami en el último lugar de la SACA en la regularidad Pero Messi se despega en Fort Lauderdale Y de repente, Barcelona se muestra en la pink ¿Quién era Robert Taylor? ¿Dónde vino él? La composición, la técnica, la habilidad de un final